La lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación es uno de los cimientos de la paz y de la cohesión social que aún tienen mucho camino por recorrer, sobre todo en nuestras sociedades cada vez más diversificadas. En este sentido, el uso de los gentilicios ha sido motivo de debates inagotables entre aquellos que refieren una actitud de orgullo por el lugar en el que viven y los que los utilizan de formas peyorativas o racistas. En tiempos de crisis económica y de incertidumbre social es fácil hacer del otro un chivo expiatorio y la discriminación oculta en la defensa de una supuesta identidad cultural se ha convertido en una tentación peligrosa. Cada vez son más frecuentes los discursos políticos alrededor del mundo que avivan deliberadamente el odio y la persecución. De acuerdo con la organización sin fines de lucro Freedom House, el año pasado fue el undécimo año consecutivo del declive de la libertad global, lo que significa que más países se alejaron de la democracia. Los movimientos nacionalistas en diversas partes del mundo están presionando cada vez más contra la inmigración y la diversidad, por lo que es primordial fomentar los valores de solidaridad y empatía sin importar la comunidad de pertenencia. Los gentilicios se usan desde la lingüística y también se estudian desde la lexicología más precisamente y muchos de estos, decíamos en el principio, se usan para aumentar este sentido de orgullo y de pertenencia. Y en otros casos, Javier Ruiz Hernández, bienvenido acá, se usan peyorativamente. No vamos a entrar en el detalle de lo que significa pipope porque pues hoy nos visitas desde Puebla, pero ese significado que se le da a ese apodo lo están tratando ustedes de cambiar en el sentido positivo de una manera completamente creativa y positiva. ¿Cómo surge todo este movimiento, este colectivo? Pues justamente pipope es una palabra que tiene ahí un significado peyorativo, pero lo que nosotros creemos es que pipope también significa calidad, significa disrupción, significa gente creativa, significa gente solidaria. A partir de los terremotos de septiembre, el 19 de septiembre del año pasado, ya pasaron seis meses, poco más de eso, y han sido diferentes circunstancias las que ha hecho que la gente, sobre todo los poblanos, se unan en beneficio de nuestros semejantes. Y bueno, pues los cocineros, gastrónomos, mixólogos, no fueron una excepción. La intención de este movimiento fue un poco el de poder convocarnos entre todos, el de poder hablar sobre lo que queremos con respecto a una ciudad o con respecto a un Estado. Queremos decirle a la gente que ser pipope significa ser solidario y pues el tratar de también poner en el escenario nacional y si es posible en el escenario internacional, pues la gastronomía poblana y la gastronomía mexicana. Que no se nos olvide que es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, entonces creemos que pues ahí tenemos una oportunidad para hacer algo muy importante. Los sismos lastimaron muchísimo, desde luego, a varias regiones del país, una de ellas Puebla. Hay un lugar en específico, Tepapayaca, donde ustedes comienzan también este modelo de solidaridad. ¿Cómo se organiza? Así es, es un colectivo que ya se venía trabajando a partir de los principios del 2017. Sin embargo, había costado mucho trabajo convocar a los diferentes cocineros, a los diferentes mixólogos. Queríamos hacer algún evento masivo en el que pudiéramos mostrar cuál es la calidad gastronómica del Estado y poder mostrársela a este país. Sin embargo, por diferentes circunstancias no podíamos conciliar las agendas. Viene este terremoto del 19 de septiembre y entonces se activa la disposición de todos los cocineros, de todos los mixólogos y pues nos juntamos para poder hacer una cena en donde todos los cocineros pusieron los insumos, pusieron los productos, pusieron su talento también y a su personal. Y el 100% de lo que se recaudó en esta primera cena hecha por el colectivo se destinó justamente a esta comunidad de Tepapayaca, una comunidad seriamente lastimada por estos terremotos y a la cual pues la ayuda no llegaba a la velocidad que hubiéramos querido. Y es justamente la sociedad civil organizada, en este caso de gente que se dedica a la gastronomía, quienes tratamos de aportar con un pequeño grano de arena el mejorar las condiciones de la gente que vio perdido su patrimonio. ¿Y les llevaron qué con estos eventos? ¿Dinero? ¿Qué les llevaron? Exacto, lo que juntamos con esta cena que tuvo un costo al público, el 100% lo juntamos y se lo dimos a la comunidad de Tepapayaca a través de una fundación, la Fundación Comunitaria Puebla, quien pues con este dinero pudo comprar algo de material, algo de cemento y poder reconstruir algunas casas. Pero ese fue el inicio de este movimiento que justamente busca ir más allá. Este movimiento busca levantar la mano justamente a nivel nacional o a nivel internacional y decir aquí pasan cosas, en Puebla pasan cosas, en Puebla hay un ecosistema en el cual se puede gestionar una serie de productos, de mezclas, de recetas, de bebidas que significan cultura y entonces poderlas transmitir y decir aquí hay una unidad nacional a partir de la gastronomía. Y entonces con esto poder seguir haciendo diferentes eventos con el único objetivo de mostrar la cultura culinaria que tiene este país y concretamente el caso de Puebla. Si nos quedamos con este significado del pipope, pieza poblana perfecta, que es un poco el nombre del colectivo, ¿a quién se le ocurre que de pronto toda esta parte de la gastronomía pudiera enmarcarse en algo que sí está posicionado pero desde el lado adverso, la otra, el otro significado que no vamos a decir? Son cosas, creo que a veces las grandes cosas pasan un poco por accidente y lo que queríamos decirle a la gente es que somos poblanos y la manera en la que nos reflejan o en la que nos reconocen a nivel nacional es justamente con este término. Bueno, si nos llamamos colectivo de poblanos, dice poco, no se sabe bien qué es y quizás la palabra pipope o el término pipope es más disruptivo, llama más la atención y entonces pueden voltear a ver lo que está pasando en Puebla y con esto invitar a la gente. Un poco la intención es que la gente pueda visitar Puebla, que pruebe lo que se están haciendo ahí, que puedan degustar esos platillos que además tienen una carga histórica muy profunda. Hay platillos y hay elementos virreinales, hay prehispánicos, hay modernos. También hablar un poco de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria. Creemos que es momento de que la gente voltee a ver a lo que estamos haciendo en este país en términos de producción, en términos de siembra, en términos de cosecha, que es lo que estamos haciendo en todo este país y que nosotros como mexicanos podemos consumir estos productos o estos insumos que son de calidad, que son buenos, que son de temporada y que perfectamente pueden estar en el platillo de cualquier restaurante en el mundo. Eso es un poco lo que buscamos con esto. La cocina poblana es patrimonio cultural de la humanidad y yo te diría, ¿cuáles platillos tú podrías referir que han trascendido las fronteras de nuestro país? Yo me acuerdo mucho que por ejemplo un chef muy famoso, Mario Batali en Nueva York, se refiere incluso a la calidad de los cocideros de los chefs poblanos. ¿Cuáles son como los más importantes que hoy se trabajan en el mundo, incluso con nuevas visiones de la cocina? Bueno, sin duda el buque insignia son los chiles en nogada, el mole poblano, pero también hay otra serie de platillos que son del gusto de la gente, del gusto popular, que es lo que también tratamos de rescatar. Están las chalupas poblanas que están hechas a base de diferentes productos del campo, ¿no? Las salsas, el propio maíz con el cual se hace la tortilla, las semitas. Hay productos que son de la casa, que son de la calle y que son de la gente que perfectamente pudieran estar en diferentes espacios, en diferentes restaurantes. Este colectivo está formado por cocineros de diferentes restaurantes muy reconocidos, por lo menos a nivel nacional. Cocineros como Ángel Vázquez, como Fernando Hernández, como Liz Galicia, que acaba de ganar un premio al mejor restaurante de este país. Está Martín Hernández, que tiene un restaurante de cocina asiática, Pepe Lascarro, que es el chef ejecutivo de un hotel reconocido. Es Daniel López, que tiene un restaurante que tiene que ver con justamente la cocina del campo, la cocina que viene de la tierra. Pues es eso, ¿no? Es una suma de talentos, mixólogos como Macario Vázquez, como Emilio Valera, que buscamos un poquito eso, ¿no? El decir, estos son los platillos, eso es lo que hacemos y esto es lo que puede trascender a nivel internacional. ¿Y los chefs solamente son de escuela o hay gente que tiene pues ya la, esta pasión y esta habilidad para cocinar como se cocina en Puebla? Que no necesariamente son de escuela. Claro, sí, efectivamente. Hay gente que tiene talento innato, que tiene una vocación por la gastronomía. Por ejemplo, Daniel Nates, que es otro de los miembros del colectivo, es un apasionado por la cultura culinaria, más allá de lo que hayan estudiado. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Anáhuac, en el Corón Blu, buscamos preparar a los jóvenes y formarlos en este sentido. Sin embargo, el talento pues ya lo trae la gente de por sí. Entonces, esta suma de cocineros, de mixólogos, de gastrónomos son una mezcla de todo esto. Es una mezcla de talento, una mezcla de vocación, una mezcla de amor por lo que nos puede dar un país como este y que se traduce en platillos. Lo que buscamos y lo que hemos platicado mucho es que a través de un platillo, a través de un alimento, se pueden transmitir muchas cosas. La gastronomía es un lenguaje con el cual se comunican diferentes culturas. Y en una época como esta, en la que se habla de muros, el que podamos hablar de puentes a través de la gastronomía, pues creo que es un aporte que podemos tener ahí desde una trinchera muy pequeñita como es la gastronomía nacional. La gastronomía poblana se conoce, desde luego, está muy posicionada en México, pero ¿qué están haciendo para ir más allá de nuestras fronteras? Como bien dice, extender puentes hacia dónde están caminando, ¿qué están haciendo? Pues afortunadamente la mayoría de estos cocineros, de estos chefs, ya tienen un prestigio y entonces a partir de este movimiento que tuvo cierta trascendencia o cierta caja de resonancia en otros países, pues los han estado invitando para poder cocinar con otros cocineros, con otros chefs. El chef Ángel Vázquez, por ejemplo, es invitado por el Vaticano y él es el que le sirve al Papa Francisco. Y bueno, pues un poco su intención es, si le va a servir a un Papa que es un líder a nivel internacional, pues qué mejor que servirle cocina poblana, comida poblana. Comida poblana. ¿Y se presenta así como cocina poblana o movimiento del colectivo pipoque? No, no, se presenta simplemente como cocinero, pero de manera implícita está un poco este movimiento. No queremos hacer sonar el movimiento como tal, sino el que a partir de este movimiento se voltea a ver a la cocina poblana a través de la cultura. Ahora, ¿se quedaron en esto que es desde luego una gran tarea y encomiable, pero olvidaron la parte de la solidaridad después de lo de los sismos o de forma paralela están haciendo algo por la sociedad poblana? Se hacen varias cosas. Efectivamente, lo primero que detonó esto fue estos terremotos y el tratar de aportar un grano de arena. Pero después se encaminaron una serie de proyectos que van en el sentido de difundir la cultura culinaria de Puebla. Estamos invitando a estudiantes, por poner un ejemplo de Monterrey, que viene en el próximo mes, vienen a Puebla, en donde quieren aprender a cocinar mole poblano. Pero entonces esta visita tiene que ver con la visita a estos espacios conventuales en donde tuvo su origen el mole poblano y entonces pueden entender la cultura y el origen del mole poblano. Y después pasar a una etapa de práctica para que ellos, regiomontanos o gente del norte, cocine nuestras recetas, nuestros productos. Javier, dinos por último, nos mencionas al Papa Francisco, pero ¿qué otros personajes internacionales han quedado prendados de la cocina poblana que tú recuerdes? Importante sea que hayan visitado el Estado o el país, sea que ustedes hayan intentado cocinarles en sus naciones. Bueno, Enrique Olvera, que es un gran cocinero mexicano, tiene un restaurante en Nueva York, en Cosme y tiene platillos poblanos en donde hay cierto vínculo. Muchos chefs internacionales van a Puebla para poder probar algunas cosas, como es el caso de René Redzepi, que es un gran cocinero europeo. Apenas tuvimos la visita de Massimo Bottura, que estuvo en este país, también un gran cocinero italiano. Pues es gente que está volteando a ver lo que está pasando en México. Y hay muchos jóvenes que están yendo a hacer algunas prácticas profesionales a restaurantes 2 o 3 estrés Michelin, que son considerados los mejores en el mundo, como Abac, por ejemplo, como Maemo en Noruega, y en donde están cocinando nuestros jóvenes mexicanos, nuestros jóvenes poblanos, están cocinando en estos restaurantes. Entonces es una manera de tratar de, pues nuevamente, levantar la mano y decir que aquí hay un país que hace grandes cosas en términos culinarios e invitar a la gente a que venga. Muchísimas gracias, Javier, por tu presencia aquí a Quema Ropa. Un gusto, Estela. Muchas gracias. Esta mezcla de talento y riqueza gastronómica de Puebla, sumada a las ganas de ayudar a la gente que más lo necesita, así como el toque creativo y disruptivo de redefinir la palabra pipope, sin duda sumará al esfuerzo de consolidar a Puebla como uno de los principales destinos de nuestro país y difundir valores positivos a través de la gastronomía. Esto fue Quema Ropa, nos vemos la próxima semana.